Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Estamos viendo una jornada de caídas en los mercados europeos, aunque la atención está puesta en el día de hoy para variar en España. Fundamentalmente porque la prima de riesgo la tenemos ahora mismo en los 593 puntos. El bono a 10 años está en el 7,11%. Hemos ido subiendo poquito a poco durante toda la mañana desde los 570 y tantos en los que abríamos el mercado. El IBEX 35, el que más cede a esta hora de la mañana en toda Europa. Está cayendo un 1,22% en los 6.552 enteros y tan solo tenemos un valor en positivo. Repsol, que está subiendo en esta media sesión un 2,26% después de varias refinanciaciones y después del desapalancamiento que está llevando a cabo en los últimos días. El resto del selectivo español está en negativo. Todos ellos cayendo en cabeza a las caídas. Bankia, que está cayendo un 4,78%. Le sigue esa Sirva y Hermoso y está también a acción en esa parte baja con un 3,78% abajo en los 35,60%. En cuanto al resto de los parques del viejo continente, están también cediendo terreno, eso sí, más moderadamente que lo que está ocurriendo en nuestro selectivo español. El CAC 40 parisino se deja un 0,60%. Vemos el DAX alemán cediendo un 0,20%. El Eurostox 50 un 0,66%. El FIUTSI 100 aproximadamente un 0,35%. Vamos a ver lo que nos dice hoy el Consejo de Ministros. Hoy se anuncia cuadro macroeconómico para el año 2013. Veremos previsiones de crecimiento, veremos también previsiones de gasto, techo de gasto de cara a los presupuestos generales del Estado y pendientes también de Bruselas. Allí, bueno, no se va a celebrar en Bruselas precisamente, pero hay una videoconferencia de los ministros de la Eurozona. Allí se va a hablar en esa videoconferencia del rescate a España, se va a aprobar y vamos a conocer definitivamente cuáles son las claves del rescate a los bancos españoles.